Silvia tiene 13 años. Sus padres están muy ocupados con sus trabajos y apenas logran pasar tiempo con ella. Cuando pueden, intentan llenar esos ratos con la mayor intensidad posible, pero después vuelven a desaparecer. A Silvia le afecta mucho. Le gustaría estar más con sus padres y que no discutan. Ha visto que si se pellizca fuerte, el sufrimiento emocional se desplaza al dolor físico, y logra salir de ese estado. En el cole, no conecta con sus compañeros. Se siente distinta, extraña, no encaja. Además, se ha empezado a enamorar de un chico, pero él no repara en ella. De repente, Silvia siente que le odia. El mundo de Silvia es un mundo de completa soledad. Aún y con gente a su alrededor, se siente sola. Tiene una sensación de vacío que es incapaz de llenar de modo alguno. Su ira y su confusión aumentan cada vez más. Su mundo se vuelve cada vez más oscuro. Silvia puede llegar a desarrollar un trastorno límite de la personalidad. Pero no está sola. Siempre hay ayuda. Siempre queda esperanza. Siempre hay una mano amable. Amay. Esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!